¡Esa gente! Yo soy el Topo, bienvenidos a un capítulo más de Almas Parrilleras. El día de hoy vamos a hacer un especial por el Día del Padre que va a estar espectacular. Y para esto está con nosotros nuestros amigos de Isa Misa, con nosotros está acá Renato y Víctor. ¿Qué tal el Topo? ¡Buenos días! ¿Cómo están los hermanos? ¿Qué tal? Comunidad de los Parrilleras, buenas tardes. ¿Qué tal Timo? Que no los diga muchachos. Cuéntenme, ¿qué me han traído el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad estamos teniendo un nuevo pack que estamos lanzando a través de nuestras tiendas. Nuestro canal Delivery, que se llama Vox Premium. De lo cual contiene lo que es nuestro bandil. Bandil Parrillero, justo lo que estábamos teniendo mi compañero y yo. Tiene lo que es un matambrito, condiola. Dos paquetes de chorizo de cerros a la pina hierba. Alitas. Y con ello también lo que son nuestras nuevas costillas especiales. ¡Ay, no! Igual es nuestra panceta de cerro de huesada sin piel, especialmente para la parrilla. Y consigo mismo justo mi compañero lo que tiene es una bolsa de carbono. Prácticamente todo un complemento perfecto para ese día del padre para poder armar un banquete especial. Y bien, vamos a comenzar entonces. Y gente, el día de hoy les voy a contar un poco de lo que vamos a hacer. Pino a hacer la bondiola, la vamos a convertir en un putt pork. Vamos a hacer el matambrito a la parrilla. Con salsa búfalo. Los chorizos simples a la parrilla con un toque de cerveza. Las alitas las vamos a hacer en salsa de mango picante. Para estas costillitas especiales, como pueden ver, trae un poco de costillas acá. Las vamos a ahumar, ¿te parece? Perfecto. Y les hacemos un barbecue picante. Y aquí tenemos nuestra panceta, que también la vamos a hacer en la parrilla. Todo en un banquete. Me parece perfecto, Tom. Adelantos, mi gente. ¡Vamos! Bien, mi gente. Lo único que ha hecho es encender el carbón solamente en el centro. El cual va a ir encendiendo progresivamente el resto. Poco a poco, durante las 8 horas. Acá en lo que es nuestro difusor, vamos a echarle lo que es agüita. Tiene un poco de romero. Aquí encima vamos a poner nuestra bondiola. La bondiola es la parte del lomo del cerdo, de la cual es muy jugosa. Y se presta bastante para la receta que vamos a hacer el día de hoy. Como pueden observar, tiene una pequeña capa de grasa. Que esto hace que se penetre en la carne y sea jugosa. Aquí tenemos una cucharada de ajo. Una cucharada de cebolla. Una de paprika. Una de pimienta. Y dos cucharadas de azúcar. Ahora lo vamos a combinar con un wrap de la grillería. Bueno, tenemos nuestra bondiola. Voy a echarle mostaza para que pegue el wrap. Vamos a embadurnarlo por ambas partes. Vamos a echarle un poco de aceite de oliva. Y le aplicamos nuestro wrap. Para que se genere una costra alrededor de toda la carne. Bueno, ya la tenemos lista. Y ahora, directo al cilindro. Ya pusimos la bondiola en el cilindro. Y cuéntanos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar, Victor? Listo, miren. En esta oportunidad vamos a poner 5 horas a 250 grados. Y lo resto 3 horas a 300. En total suman 8 horas de cocción. Repetimos el mismo procedimiento con las alitas. Lo vamos a abrir. Lo ideal es que al final de cortar acá también. Se retira las puntas. Y quedaría en esta presentación. Hacemos lo mismo con las demás carnes. En este caso, una panceta deshuesada. Estas son nuestras costillas especiales. Nuestro corte se diferencia bastante. Porque muy aparte de tener costillas, tiene mayor carnosidad. Y a la vez, tiene lo que es un pedazo de matambre. Aquí tenemos ajo, paprika, cebolla, sal y pimienta. Listo. Nuestras costillas van hacia el cilindro. Listo muchachos. Ahora empezamos con el matambre. Aterrizamos con el mismo wrap. Ahora toca el matambre a la parrilla. Bien mi gente, vamos a hacer entonces nuestra salsa búfalo. Ahí estoy poniendo la mantequilla. Tiene que ser a fuego muy suave. Solamente para que se derrita y no se empiece a cocinar. Vamos a agregarle picante. Vinagre de manzana. Una cucharadita de salsa inglesa. Le vamos a agregarle una frisca de sal. Un par de cucharadas de azúcar. Una cucharada de ajo en polvo. También le pueden echar lo que es pimienta. Vamos a echarle para abrir la carne así. Listo. Vamos a echar cerveza para poder humedecer la carne y para que pueda agarrar cuerpo. La salsa búfalo es bien frio. Es como un barbecue. Vamos a ponérselo ahora a la carne durante la cocción. Vamos a hacer un barbecue. Para esto voy a cortar mi cebollita en brunoa. O sea, en cuadraditos chiquitos. Dos naranjitas. Y también vamos a usar unos ajitos. Vamos a echarle un poco de aceite a la cebollita. Vamos a poner nuestro ajo. Una vez tengamos la cebollita ya completamente cocidita. O sea, de color blanquito. Ya procedemos a ponerle el zumo de naranja. Bien, mi gente. Acá pueden ver ya nuestra cebollita con nuestro ajito y nuestro aceite que ya quedó acá. Vamos a agregarle el zumo de naranja. ¡Una casi! Vamos a esperar que hierva y empiece a reducir un poco. Bueno, gente. Mientras el topo se fue, vamos a aprovechar y vamos a poner unos churisitos aquí. Vamos a seguir haciendo nuestra salsa barric. Vamos a agregar lo que es ketchup. Pasta de tomate. Vamos a usar ahora salsa inglesa. Pacha de vinagre. Y comenzamos a mover. Y por último, vamos a agregar el azúcar. Y procedemos a mover los ingredientes. Bien, mi gente. Después de unos 30 minutos de cocción. Pueden ver ahí que nuestra salsa, sí. Ah, rabia, textura, mira. Miren ese color, miren. Sí, está increíble. Ah, perfecto. Entonces, vamos a proceder a colarla de una vez y ya. ¿Para qué esperar más? Ahí vamos. Bien, mi gente. Ahí pueden ver. Sí que nuestras costillitas ahorita están en 61.30, sí. 61.40. El pulled pork, ahorita lo vamos a medir también. Sí, recuerden que tiene que llegar a 75. Ahorita es el tiempo exacto para meterlo dentro del papel platina. Tiene que llegar a 75 grados centígrados interno de la carne. Bien, mi gente. Vamos a hacer una salsa de mango habanero. Para esto tengo acá lo que es el zumo del mango. Usualmente se utiliza el chile habanero. Yo he querido hacer el día de hoy un toque peruano. Para esto voy a usar mi ají amarillo y mi ají monito. Bien, mi gente. Ahí tengo mi ají amarillo. Voy a echarle un toque de ajo. Y el zumo de mango. Sal, sí y azúcar. 61.8 o hasta 61.9. Va a seguir subiendo 63.8. Bueno, ahí se está quedando nuestra temperatura en ese rango. ¿Sí? Entonces ya nos falta solamente una hora de cocción. Le voy a quitar toda esta envoltura. Le voy a poner una leña. Para que quede ese color negrito que va a quedar increíble, amado. ¿Sí? Puedes ver, mi gente, que estamos ya en 74.7. Faltan dos y los sacamos. Ya. Bien, mi gente. Ahí pueden ver que agarró la costra. ¿Sí? A este lado. A todas partes, en realidad. Estas suavecitas, no costillas. Vamos a echarle el barbecue. Ahora. Un rato más, aún más. ¿Sí? En las costillitas. Vamos a echarle, entonces, lo que es el barbecue. Nuestra salsita. Una vez tenga las alitas ahí. Bien, bien. Emadurnadas. Las voy a meter, un rato, al cilindro. Bien, gente. Acá tenemos, entonces. Comenzando por nuestra panceta La cerveza a la cual hemos puesto Lo que es una mermelada De tomate Tenemos también acá el matambrito Con la salsa búfalo Que está buenaza Tenemos las alitas Mango picante En este caso con corajín amarillo Y corajín monito como les comentaba Tenemos acá también lo que son Las costillitas especiales Con barbecue ahumadas Y el pulpo Espectacular mi hermano Bueno ahorita me vas a decir tú Así que todos vamos a pasar a probarlo Lo veo más acaramelado con la mermelada de tomate Es buenísimo con la mermelada de tomate No te imaginas Bueno gente aprovechó esta oportunidad para invitarlos Ya saben que pueden encontrar este box premium En Isamisa Pueden preparar todo esto acá Gracias Topo por la invitación Recordarles también que pueden hacer su pedido A través del canal de delivery de Isamisa Market Al 980-823-142 Repito 980-823-142 O en cualquiera de las dos tiendas En Santa Anita En el mercado mayorista O en Avenida Metropolitana Con Los Ángeles Referencia en el restaurante El Chuletón Todo este banquete Pueden preparar especialmente Con el box premium Es una especial para el día del padre Ustedes lo pueden pedir a través del canal Delivery Es más Nos pueden inscribir en nuestro Facebook En Instagram A través como Isamisa Market Para recalcarles que viene todo en un solo box Así que la oferta está buenaza Topo Invitamos a toda la comunidad de armas parrilleras Que puedan seguirlos en Instagram Probar todos nuestros productos Tenemos línea de cortes Piezas Y embutidos De cerdo, pollo y pavo Aquí esto incluye lo que es el delivery gratis Más una bolsa de carbón de 3 kilos Más el mandil gratis ¡Gracias! ¡Gracias!